Quiero contarte algo Algo muy extraño que se siente acá en Tacuarembó en la noche Por lo menos extraño para mí Es la sensación de tranquilidad De paz De seguridad Acá hay seguridad Un placer Me podría acostumbrar a esto, seguro que sí Me podría acostumbrar Se los recomiendo Disfrútenlo, aunque sea un ratito Está bueno